¿Cómo comenzaron ganando en los primeros minutos, pero después el partido se dio vuelta y el ritmo de Bahía fue muy alto para que pudieran dar vuelta al partido? Sí, fuimos superados ampliamente en 38 minutos. Empezamos bien nosotros, pero nos duró poquito. Y fuimos superados ampliamente. Bahía jugó mucho mejor que nosotros. Y bueno, no hay un análisis, no hay un porqué. Fueron muchísimos porqués, desde la energía hasta el contraataque, la defensa, el ataque. Fuimos superados en todos los aspectos del juego. ¿Cuáles fueron las diferencias entre el partido que habían jugado semanas atrás al de hoy que no lograron alcanzar la victoria? Y yo lo miro de mi lado, de mi equipo, y nosotros defendimos muy bien en Santiago del Estero y acá no. En Santiago del Estero dejamos a Bahía en 60 y hoy nos metió en 90. Hay mucha diferencia. Y bueno, la verdad que fueron dos partidos opuestos. Muchas veces pasa. Yo me niego a aceptar la situación. No la acepto. Y bueno, ahora estoy mal porque hemos jugado un partido muy mal. Y bueno, pienso en que mi equipo puede jugar mejor. Luego de esto, ¿qué tendrán que reforzar para los partidos que se vienen? Nosotros estamos en la segunda fase, estamos haciendo una muy buena temporada. Excelente temporada. Y en la primera fue mala. Y ahora estamos jugando bien. El que nos vio por primera vez debe pensar que somos un equipo malo. Pero no somos. Este no es el olímpico de la segunda fase. Hemos ganado partidos muy importantes. Y bueno, hay que volver a casa ahora. Tenemos el clásico el miércoles contra Quimsa. Y obviamente tenemos que jugar distinto, ¿no? Con otra intensidad. Y hay que jugar mucho mejor. Y bueno, esto podía pasar. Bahía ha ganado muchísimos partidos. Y ha ganado a casi todos los equipos de local. Así que no... Yo estoy tranquilo con esa situación. Con que hoy la derrota era posible. No me gustó cómo fue. No me gustó cómo fue porque me hubiera gustado pelear más el partido. No me gustó cómo fue. 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 No me gustó cómo fue.